¿Ciudadanos, en cualquier caso, ni se abstendrá ni apoyará la investidura del señor Rajoy? Nosotros no apoyaremos al señor Rajoy porque, si no, España no tendrá un Gobierno con las manos libres y limpias. Ni se abstendrá. Y cuando le pedía una reflexión al señor Rajoy, se la pedía porque es él quien tiene que decidir. Yo no voy a decir por él. Si el Partido Popular no quiere contar con otros partidos, pues no pasa nada. Pero si quiere contar el PSOE o el PP con Ciudadanos, tiene que haber cambios. Y uno de ellos es que el presidente de Gobierno no esté bajo la sospecha ni de la GURTE, ni del caso Bárcenas, ni con la sede embargada. Ni apoyo ni abstención, entiendo. No le apoyaremos. No le apoyaremos. No lo puedo decir más claro. Es que lo he contestado. No, no. Está diciendo que no descarta la abstención. Está diciendo esto. Mira, es que yo si ponemos líneas rojas por delante, si estamos todo el día con eso, este país no va a tener... Tampoco preguntas, no líneas rojas. La pregunta es, ¿Ciudadanos descarta abstenerse en la investidura de Rajoy? Sí, nosotros no queremos que Rajoy gobierne. Más claro no lo puedo decir. No queremos que Rajoy siga gobernando. Queremos un cambio de entrenador, de gobierno, de personas, de políticas. Creo que más claro no lo puedo decir. Le pregunta José María Rivas, de Servimedia, uno de los compañeros que le sigue. Misma pregunta, pero de otro enfoque. ¿Apoyaría Ciudadanos a Rajoy como presidente para evitar un gobierno del PSOE con Podemos? No, para eso está el PSOE, para evitar que si el PP y el PSOE quieren que todo sea igual, pueden pactar entre ellos, no nos necesitan. De hecho, Rajoy creo que no quiere que sumemos para que no le pidamos que se marche y, por tanto, quiere pactar con el PSOE. Pero es curioso, lleva unos meses diciendo que pactar con el PSOE es muy malo, pero parece que la apuesta de Rajoy hoy es llegar a un acuerdo con el PSOE. Básicamente, Rajoy lo que quiere es que nada cambie y yo lo que quiero es que cambie todo sin romper nada. Y claro, son dos filosofías muy distintas, de cambiar las cosas o de que todo sea igual. Entonces, yo estoy convencido de que Rajoy, si ahora pudiera escoger, preferiría que Ciudadanos no sea decisivo para que Ciudadanos no pide un relevo ni un cambio de políticas y de gobierno. ¡Gracias!